El miércoles de ceniza, primer día de la cuaresma, se organizó una procesión desde la iglesia de Santiago a la iglesia de San Martín de Tours. Esta procesión simboliza el peregrinaje que todos realizamos en esta vida, hasta un día encontrarnos en la casa del Padre. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la dió. Espíritu Santo, el Señor que nos llama la conversión, esté con vosotros. Empezamos hoy en el tiempo de cuaresma. La letanía de todos los santos fue acompañando el transcurso de la procesión. En esta letanía se solicita la intercesión de todos los santos, es decir, de aquellos reconocidos como modelos de conducta cristiana, especialmente en este tiempo de cuaresma, para que nos ayuden en este combate. Esta letanía es uno de los ruegos también más solemnes de la iglesia católica. La letanía de todos los santos. El sacerdote nos recuerda en la imposición de la ceniza, que polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Y también nos llama a la conversión al decir, conviértete y cree en el Evangelio. Mi corazón busca tu rostro, oye mi voz, Señor de piedra, y te levantaré. Pero la cuaresma es un tiempo de gracia, como nos dice el canto. Es tiempo de arrepentirse y de volver a la casa del Padre. Es tiempo de salvación. ¡Gracias! 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 El corazón de Jesús es la puerta del cielo. Por ese corazón todos un día seremos juzgados. Recorramos este tiempo de cuaresma de la mano de la Virgen María y pidamos que nuestro corazón sea transformado a la imagen del de su Hijo Jesús. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias.